MUNDO ESPIRITUAL Sufi Mantras es mi grupo con el que abordo la música Sufi También hacemos algunas canciones, pero todo bajo un concepto Sufi Que quiere decir poner en el corazón la intención de conectarnos con lo divino Con lo absoluto, con aquello que está más allá de la razón y del pensamiento Con esa fuerza compasiva, creadora Así que para eso ponemos la música, lo hacemos desde el Sufismo Sufismo es un camino espiritual, algunos lo conocen como el camino místico del Islam Pero va más allá inclusive de una religión Porque el Sufismo va a buscar aquello esencial, aquello que es esencial al espíritu humano Y para eso usa la música, no solamente con mantras, con cantos, que lo vamos a hacer Sino además con melodías y con danza, danza de giro Tenemos los derviches que giran, giran y giran y giran y giran Y entran en estados profundos de contemplación y meditación A través del baile y nosotros a través del canto ¿Qué te llevó a este camino? Bueno, yo creo que lo que me llevó a este camino es haber encontrado en mi interior una inquietud, un anhelo Que no encontraba respuestas en los patrones que había aprendido en mi casa, que había aprendido en la escuela Que pertenecían a mi cultura, digo, la cultura de un joven argentino en aquel momento, no sé, de 20 y pico de años Y bueno, entonces empecé a buscar, empecé a buscar, a meditar, a hacer yoga Me puse en movimiento, ¿no? Y bueno, hasta que llegué a mi maestro espiritual, la Maulana Sheknasim Y él de alguna manera me abrió el sufismo para mí, ¿no? Porque básicamente para el progreso espiritual decimos los sufis y en muchas otras tradiciones Lo más importante es el vínculo con un maestro Uno tiene que trascender el ego, tiene que trascender todas las fuerzas negativas que habitan en todos nosotros Y para eso necesitamos a alguien que ya haya hecho ese camino y nos guíe Entonces, y ese vínculo es un vínculo de amor No es el vínculo, como podemos pensar, de la religión, como de los deberes dogmáticos Sino que es puramente un vínculo de amor Y en toda historia de amor, la música debe ocupar un rol importante Así que de eso se ocupa Sufi Mantras Claro, y en este mundo que el amor está como dejado de lado Y todo el tiempo estamos alterados y apurados Y no sabemos ver lo esencial de las cosas ¿Qué le podrías decir a la gente que empieza a hacer ese camino? Estamos muy perturbados, por así decirlo Lo que nos perturba mucho es el egoísmo, el individualismo Somos 7 mil millones de personas en este momento en el mundo Que todos quieren que el mundo los sirva a ellos Entonces intentemos, Inshallah, en vez de ser servidos, servir y dar lo mejor de nosotros Porque eso es al fin y al cabo lo que Dios, por llamarlo de alguna manera, espera Nuestro maestro decía que todo el mensaje de todas las religiones y caminos espirituales Se puede definir en una sola frase Da lo mejor de ti, con todos, en todas partes, siempre Con el vino del amor La ebriedad es otra Aquella ciencia aprendida en la escuela es una cosa Quiere decir, el conocimiento de los libros es una cosa Y el amor es otra Si no servís para servir, no servís para nada ¿Está buena? Totalmente, totalmente Para eso vinimos, para ser servidores Les recomiendo también que canten Así no sepan mantras o música espiritual Canten lo que les gusta cantar, lo que llena su corazón Y observen Canten periódicamente, metódicamente Usen la voz y el canto como un ejercicio expresivo Solos, con sus seres amados Cántenle a sus seres amados Y van a ver como la música Desde ese lugar de simpleza Enriquece y da calma a sus vidas A veces queremos aprender técnicas complicadas De meditación, de contemplación Buscamos libros Yo les digo, canten Cierren los ojos Inspiren profundamente Y dejen que su voz salga Y de esa manera la vida va a enriquecerse Pero dijiste que el Aleluya del catolicismo es un mantra Exactamente, todas las tradiciones tienen mantras El mantra es un código sonoro Un código de vibración Que tiene luz Que tiene, adentro tiene como un montón de cualidades divinas Entonces uno lo repite, lo repite Y va entrando en un estado Va saliendo del patrón de repetitivo de la mente O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta Que vivimos el mundo de nuestros pensamientos Y no el mundo de la realidad Entonces, a través de los mantras Podemos salir de ese mundo Casi tirano, podríamos decir De los pensamientos Que muchas personas viven como una cárcel Inclusive, para ir más allá Y en el caso de la tradición judío-cristiana El Aleluya Es un mantra de celebraciones Como decir, alabado sea Dios Algo así sería, ¿no? Aleluya, aleluya Se puede cantar Nosotros a veces lo cantamos Y bueno, después hay de todas las tradiciones Nosotros nos focalizamos Especialmente en nuestros conciertos En los mantras sufis Pero hay mantras Sufis, budistas, tibetanos, taoístas, hindúes, etc. De todas las tradiciones Tal vez me los hayas comentado y no fui lo suficientemente atenta Pero, ¿dónde comenzó esto? Bueno, en realidad nosotros decimos Los mantras Inclusive algunos sistemas musicales que usamos Como los ragas de la música indostánica No tienen como un punto de comienzo, ¿no? O sea, es como que están más allá del tiempo, ¿no? Son como estructuras de sonido Que vienen como de un espacio que está más allá del tiempo Y más allá del espacio Claro, como elevado Exactamente En otra dimensión, por así decirlo Exactamente Entonces no es No se puede encontrar No se puede rastrear Como podemos rastrear A ver los géneros populares o eso Claro Se puede decir que están Yo te diría que están desde la eternidad Siempre De hecho se dice que Cantábamos estos sonidos Antes de venir a este mundo Nuestra alma antes de entrar al cuerpo Cantaba estos sonidos Por eso es muy loco Nosotros viajamos mucho con Sufi Mantras Y cantamos para audiencias muy diferentes En lugares muy diferentes Y siempre la gente siente familiaridad La primera vez que viene una persona Tal vez traída por alguien Recomendado Ahora se lo estamos recomendando a nosotros ¿Te han dicho? Juan, no sabes lo que sentí Sentí esto, esto Y se repite ese patrón Las sensaciones son No te diría siempre las mismas Pero sí son familiares O sea, relajación, alegría Una alegría interior sin explicación ¿No es cierto? Como hermandad, fraternidad Un montón de armonía Siempre van por el mismo lugar, ¿no? Claro Así que es eso Está, retomando tu pregunta Están más allá de una cultura No es que esto son cosas de oriente No, 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 no Estos son códigos de sonido para los seres humanos Y todos los jueves Todos los jueves Aquí en Godoy Cruz En la calle San Espeño El año 1125 Más allá de la parte artística de los conciertos Todos los jueves nos encontramos A cantar los mantras sufis Con entrada libre y gratuita ¿Eh? No en un formato tan artístico Claro Pero es igual de sanador Igual de curativo Y eso Cualquier Está la página en Facebook Sufi Mantras Este Se pueden entrevistarnos Pueden mandar mensajes Este Y son todos bienvenidos Bueno Muy bien Entonces ya saben Sufi Mantras Acá pasaron por U